Oye, ¿cómo fue el tema del concurso en China? Me imagino que fue un choque cultural bien fuerte, ¿no? Entiendo que el tema de la SCA tiene como que muy estandarizado todos los procedimientos, pero ¿cómo fue lo demás, todo lo demás? Bueno, en China fue una experiencia diferente. No es una competencia por parte del Estado del World Cup Event, lo es la WBC que conocemos todos. Éramos varios países, entre ellos Australia, Brasil, Colombia, Diego Campos estuvo ahí también. Este, muchos países asiáticos, Taiwán, Japón, China, me parece que Rusia, no recuerdo bien, pero éramos unos 35 baristas más o menos. Y bueno, el café es algo bien padre porque en realidad sí nos une, ¿no? Es el mismo lenguaje, es el mismo expreso, es el mismo arte, el arte. Lo único que te va cambiando es la destreza de, porque los asiáticos son increíbles con el arte latén, ¿no? Es una cosa maravillosa. Parecen máquinas impresoras, es tan bárbaro. Y en café, pues bueno, poder llevar el café mexicano a Asia y poder ponerles en la mesa un black pony de un cachelín de Enrique López. Sí, quedaron muy contentos, quedaron maravillados con los granos que estamos desarrollando en México. Y ya cada vez, ¿no? Cuántas fincas no hay, cuántos productores no hay súper comprometidos con la alta calidad en casa y con la destinación sensorial. Que bueno, yo creo que ya cada vez México se va posicionando mejor a nivel mundial. Que teníamos, bueno, todavía aún tenemos esta fama de que no somos el mejor que tenemos los mejores, pero creo que todos estamos poniendo nuestro granito de arena para cambiar eso a nivel mundial. Claro. ¿Y cómo es el tema del café de la gente china? O sea, ¿de dónde ellos tienen maneras de conseguirlo ahí mismo o lo importan de otro lado? Mira, lo que a mí me tocó fue en una ciudad que se llama Harvey, este, donde se hace el festival de hielo y es unas temperaturas extremadamente bajas. Es gente más de té. El café, este evento que hicieron y la competencia que hicieron fue justo para impulsar el comercio y el consumo de café. Entonces, pues tuvimos la oportunidad de todos los baristas de llevar nuestros granos para que los probaran. Entonces, había café brasileño, había café colombiano, había café mexicano, entonces de los países invitados que éramos productores también. También había café de Vietnam, de Etiopía, este, pero pues realmente la gente sí estaba abierta a probar, pero en realidad esa región por cultura y por, pues sí, culturalmente es más de té, de la inclusión. Bueno. Ok, entonces básicamente ellos practican con café de otras regiones, mi amigo, ¿no? Sí, bueno, lo que a mí me haciado ver, fueron pocos días, pero lo que me haciado ver eran, digamos, sí, partes de... Principalmente me recuerdo mucho Vietnam y Etiopía. Ah, ok, sí. ¿Y qué tal el...? Bueno, los cafés de Etiopía saben increíbles. He tenido la oportunidad de probarlos en algunos viajes que he hecho a librar equipos a Alemania y son estupendos, es otro rollo, ¿no? Y los cafés de Vietnam, ¿cómo son? Eh, recuerdo que probé, este, pocos, pero ahí había, a mi punto de vista, y hoy que recuerdo como los sabores y todo eso había un tema de tueste, ¿no? No, no es un café que, estoy hablando del café que probé en ese evento, para no generalizar, no crear controversia, este, ahí había manejado entonces realmente muy altos. Ah, ok. Entonces, pues eso a veces me permitía que pudieras como que tener todo el sabor del origen, este, pero, bueno, es lo que estaban promocionando el consumo del café en general, y esta parte del concurso de baristas que se hizo fue para el mismo tiempo ir dando a conocer toda la parte de preparación de cafés diferenciados, de, pues, el mismo artelate, ¿no?, que atrae bastantes miradas y es, es muy atractivo visualmente, eh, y, pues, ese era el objetivo del, del, del concurso en específico en la ciudad de Harbin, en China. Excelente, ok. Sí, me imagino, pues, cuando los cafés, los tamientos, todos luego no saben a nada más que a carbón, a, como a quemado, ya, pierden todo su, pierden todo su, su esplendor, ¿no?, ya, se empiezan a, pues, sí, ya no crees que se notan nada más que sabores ahí a quemadilla. Gracias. Gracias. Gracias.